La parejita más alegre La parejita más alegre La parejita, la parejita Y no, 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 no Queda 11 Y no, no, no Si te pido yo tu amor Si te pido yo tu amor Y no te deseo un poquito más a la divina lucha Gracias Gracias a ti uno Hasta la próxima ¡Hasta la próxima a las 1! ¡No quiero más! ¡Bye, bye! ¡Seguimos mucho a las 1! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Y les llevamos en el corazón para las 1! ¡Ven! 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 ¡El corazón para las 1! ¡La situación partida! ¡Acá! ¡Asegurir! ¡Que la bote! ¡La 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 bote! ¡Hasta la próxima a las 1! ¡Y que viva la 1! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡El Candela! ¡El Ardíaz quiere conocer! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos conocer al papá del PSG!